¿Reforma a la LOES o carta abierta al retorno a las universidades de garaje? ¿Sabías que antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, la educación superior se regía por la ley de universidades y escuelas politécnicas, la que brindaba libertinaje? Ok, ok, flexibilidad. Sí, era un sistema de universidades sin gratuidad, sin equidad y sin igualdad de oportunidades. La educación superior era una mercancía, de pocos y para pocos. Por eso existían un sinfín de universidades que ofrecían varias carreras y que incluso, en algunos casos, sin esfuerzo alguno, obtenían un supertítulo. Sí, como lo oyes, el que tenía billete, tenía de retorno. En cambio, con el gobierno de la Revolución Ciudadana y con la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, la que ahora quieren reformar, se recuperó la educación superior como un bien público social y como motor de desarrollo. El 100% de universidades y sus extensiones fueron evaluadas y recategorizadas. Por ello, 13 universidades se cerraron por su pésima calidad educativa. Recuerda, la educación es un derecho consagrado en nuestra Constitución y, por tanto, debe ser de excelencia, de libre acceso y gratuita. ¿Y tú qué prefieres? ¿Universidades privadas de garaje o universidades gratuitas y de calidad? ¿Quieres más? Te lo contamos en la plena.